El día más importante de mi vida fue el 7 de mayo de 2017. En el que dos personas decidieron decir al mismo tiempo las palabras que cambian destinos. Sí, acepto. Porque es el mes del amor y porque se acerca el día del amor y la amistad decidí compartir con ustedes el día de nuestra boda. Todo comenzó despertándome en la casa de mi infancia y mientras yo desayunaba me maquillaban y también me hacían el cabello. Y de hecho mi esposo estaba en la ciudad a una hora de distancia con su familia que llegó de México y decidimos no vernos en dos días para que cada familia tenga tiempo con la persona que se va a casar. Y ahorita vamos a invitar a mi esposo a que nos diga su versión de lo que ha pasado. Vente Amón. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos en la mañana, o sea, en la mañana de la boda. ¿Qué sentías? Pues yo estaba aquí, yo estaba aquí en la ciudad. Ese día me levanté normal. O sea, como que a mí lo que me pasó fue que como que no me caía el 20 de que nos íbamos a casar. O sea, sabía que nos íbamos a casar, obviamente, pero no, como que no me caía el 20. Hasta ese día después de que desayuné y cuando me metí a bañar, en ese momento, fue cuando de repente así como, vale, el agua fría, me caía así de, no manches, te vas a casar. Hasta ese momento. ¿Y qué fue? Y este, y no sé, o sea, fue, era como, fue bonito, pero como que en ese momento asimilé de que hoy en la tarde ya íbamos a estar juntos, oficialmente. Entonces, fue bonito. ¿Eso? Fue padre. Además que, por ejemplo, había cosas que iba como a conocer en ese mismo día porque, o sea, ella se pintó el cabello. Ella se hizo rubia ese día, o sea, de hecho, o sea, todas las fotos y todos los videos que están viendo, pues ella está muy, muy rubia, o sea, así lo es. Sí, sí, no. Pero eso fue, también era sorpresa para mí, o sea, yo cuando, yo la veo cuando ella va entrando a la iglesia, yo hasta ese momento me entero que está... Que soy rubia. Que es rubia. Sí, pero como les dije, fue dos días de no vernos y yo el día anterior de la boda decidí hacerme rubia. Yo quería hacerme rubia porque como estaba vestida de blanco y rubio, pues yo siento que es así como un ángel, no toda bonita, romántica, yo. Pero fue demasiado rubio. Y como me hizo recientemente, me pinté, no podía como hacerlo no tan rubio. Entonces dije, ni modo, es lo que hay. Pues así. Y el día de la boda, pues me veía muy rubio. Ahora, hasta que veo todo, dije, no machecito, veo muy rubio, o sea, no. Pero en ese momento sí, sí me gustó mucho mi cabello. Y pues ya, nada. Pues yo ya llegué, llegué a la, a la iglesia y pues estaba esperando que llegara. Y fue en ese momento cuando la vi. Y me la cambiaron. La vi vestida de blanca. Me la cambiaron. Por tu cabello rubio. Sí. Pero sí, creo que, y ya, o sea, en ese momento ya, obviamente ya estaba así el nerviosismo al límite. ¿Sí? Sí. Creo que hasta el momento que, que, que te veo, que vienes hacia mí, que como que mi mamá está aquí conmigo, que ya te vienes, o sea, que ya estamos juntos ahí en la iglesia, hasta ese momento, como que se me quitan los nervios. Pero todo el momento de arreglarme, venirme de la ciudad a la iglesia ahí, en el pueblo de donde están los papás, hasta todo ese transcurso, como esas tres, cuatro horas, hasta que yo te veo, fue mucho, mucho, mucho nervioso. Y ya faltando una hora para la ceremonia, a mí empezó a darme nervios. De hecho, mi hermana me estaba avisando que Irving ya llegó a la iglesia, y como mi casa está muy cerca de la iglesia, decidí, por mis nervios, decidí gritarle a Irving, entonces le grité muy, muy fuerte, y esta es la foto que es testigo de eso. Pero no me estaba escuchando, porque había mucha gente y mucho ruido. Y quién sabe, puede que si me hubiera escuchado, hubiera corrido y me hubiera visto de novia. Pero no quería que sea en el altar, entonces puede que sí se hubiera aguantado. O quién sabe, puede que sí me escuchó, pero dice que no me escuchó, porque le pregunté y me dijo que no. No, no la escuché, no la escuché. ¿No la escuchaste? ¿Seguro? No la escuché, no la escuché, no la escuché. Y ya entrando en la iglesia y viendo a mi futuro esposo feliz, contento, yo me sentí plena. Y después la ceremonia fue en rumano, en inglés, para que todo el mundo entienda. Y aquí empiezan los momentos más íntimos entre mí y Irving, que es los votos. Y hoy estamos aquí uno frente al otro. Tú vestida de azul y yo vestida de blanco. Sé que me falta mucho para que se trupe todo eso, pero una cosa sí sé que nunca me voy a rendir. Gracias por ser paciente, por tu relación con Dios, por tu amor, por tu atención. Gracias por ser tú. Prometo cuidarte, protegerte, amarte y despertarte. ¡Gamble! ¡Gamble! Así fue nuestra boda en Rumanía. Después hubo fiesta, después muchas, muchas, pero muchas fotos y todos felices, especialmente los novios. Y ahorita después de tres años les puedo decir que somos más enamorados que nunca y que somos más fuerte ahorita juntos. ¿Verdad esposito? Sí, 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 sí somos. Y así como, ¿verdad? Porque si no... Sí somos. No, es cierto. Sí somos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!